Ulises Josué Rivas Pérez, originario de Santo Domingo Chontales, estuvo en el exilio debido a amenazas de simpatizantes del partido de gobierno posterior de haber participado en protestas. Al retornar del exilio fue capturado y acusado por un delito común. Rivas afirma que no hay seguridad para el retorno desde el exilio. La verdad que yo no pensaba retornar, pero yo retorné porque mi papá tenía cáncer, una enfermedad terminal, entonces me obligó la situación a poder regresar. Todos mis amigos del exilio me dijeron no, no regreses, no regreses porque te van a capturar, porque yo he sido un joven ambientalista, he estado siempre como NADMI. Luego en el exilio formé una asociación que se llama Asociación Hijos del Arcoíri LGBTI, que ayudábamos a las personas migrantes que se iban de Nicaragua a tener casa, a poder estabilizarse por unos meses mientras estaban allá. Resulta que cuando estuve aquí, pues regresé, mi papá estuvo en el entierro, regresé porque para mí mi familia ha sido lo primordial, mis padres, mis hermanos que los amo muchísimo. Entonces regresé y estuve en el entierro en los nueve días y luego me capturaron. Al de la captura estuve cuatro meses, me acusaron de robo agravado, que he ingresado a una tienda con un arma, que amenacé a las personas de la tienda y totalmente, pues en los cuatro meses que estuve en prisión, nunca fui condenado. Ahora pues tengo la causa abierta, que es para el 15 de enero y espero en Dios, pues como siempre, y les digo a los exiliados que no retornen todavía, no es el momento de retornar. No hay seguridad, imagínate que nosotros nos dieron la libertad, convivencia familiar, que todavía no tenemos una completamente libertad. Es por eso que les digo, de que los invito también a que sigamos en esta lucha, que iniciamos un día, que retomamos, que agarramos nuestras maletas y decidimos salir a la calle, que sigamos y que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y que Nicaragua está hecha por la libertad. Ulises Rivas fue liberado el 30 de diciembre bajo la medida de convivencia familiar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.